¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Hoy, martes 8 de noviembre, acá en TEDU, la comunidad de contenido, esto es de aquí, se ve tu casa. Hemos repasado más de 50 invitados en nuestro programa, conversando del humano divino, como se dice, de la ciudad donde nadie discrimina a los penquistas, porque todos somos penquistas. Hoy día vamos a hablar algo de la historia, de los recuerdos y del presente, muy presente, de uno de los equipos más importantes, equipos de fútbol me refiero, más importantes de la religión. Tenemos un invitado súper especial que me estoy muy contento de que compartamos con él su vivencia de nuestro Concepción y de sus alrededores de nuestra región del bebé tan querida. De aquí se ve tu casa, bienvenido. Como bien decía, el invitado de hoy es chileno palestino, es entrenador de uno de los equipos más importantes de nuestra región, de nuestro país, incluso, con cuanto a lo señero que es, está con nosotros el entrenador de Fernández Vial, Edgardo Abbala. ¡Hola, todos! ¡Hola, Barra! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te da? Bienvenido, asiento, gracias. Hoy la Barra de Vialina, como pareció, el bauri negro. Está bien, está bien. ¿Cómo está bien, Carlos? En todo Chile hay un hinchadero negro. Por eso te decía, yo estaba hablando de la región, pero el Vial es Vial. Sí. El Vial es Vial. El Vial subió el 81 a tercera división, en un partido memorable, que se jugó en Chillán, en frente a Lajas, si no me equivoco. Y después, en el 82, inmediatamente, en segunda división, estaba Antonio Vargas en la banca, el Pelabacosta jugando. Y inmediatamente se subió a primera, o sea, hizo algo parecido a Cobreloa. Algo histórico, sí. ¿Tení, te metías la historia del Vial en el día? Sí, bueno, nosotros, bueno, cuando llegué a Fernández Vial, yo estuve, imagínate, estuve siete años, después tuve un lapso en otro equipo y volví en el 2012, estuve ocho años en Fernández Vial. Y, obviamente, es imposible no involucrarse en la historia de Arturo Fernández Vial. Hasta el día de hoy, uno sigue viendo por ahí en redes sociales y la historia de Fernández Vial, y hay videos y jugadores históricos. Así que... Yo me acuerdo de varios, me acuerdo del Pato Bonón, por ejemplo. Uf, goleador de fuste. Sí, Perro Avilés. El Perro Avilés, ¿verdad? El Central. Sí. Central, el Perro Avilés, que era de Lota Schwa, que era ideal. Lo tuve técnico. Ah, lo tuve después de técnico, claro. Sí, lo tuve técnico. El Marmaduque Sistena. El Marmaduque Sistena, el mediocampista. Sí. El 6. ¿Jugó en la selección, parece, alguna vez? Richard Zambrano, tuve la suerte. El Richard Zambrano, el Carampán, que también jugó. Los Bocos. Ah, no, es decir, hay varios jugadores. Tuve la suerte de jugar con Richard, el chiqui Chavarría, que después fue seleccionado nacional. Que todavía lo andan buscando en Uruguay. Oye, la memoria del fútbol es increíble. Oye, Edgardo, gracias por venir para compartir y conversar contigo, conocerte. Eres de Monte Águila, vives en Monte Águila todavía. ¿Viajáis todos los días? Todos los días, sí. Estamos en la A.O. Está cerquita ahora con la carretera. ¿Cuánto se demora ahora? 40 minutos en vehículo, es decir, por la carretera nueva. ¿Por la de Cabrero? Sí. Claro. Sí. Claro. Está cerca ahora, está buenísimo. Ahora menos peligro, menos riesgo. Antes estaba complicado. Siempre la ruta Cabrero fue complicada. Sí. Mucho accidente, mucho accidente, mucho accidente, eso cuando se estuvo construyendo también. Pero lo bueno que ya se pasó todo eso. Yo te quería preguntar, bueno, es trágica el recuerdo porque los temblores de anoche, ¿cómo lo te tocó, no? Sí. ¿Tú hiciste la mala fortuna que te cayó tu casa para el 2010? Sí, sí. De hecho, anoche cuando fue el temblor, estaba mi hijo acostado en la pieza, en su pieza y llegó corriendo a la casa y se metió entre medio y ahí amaneció, vivía con nosotros. ¿Quién edad tiene este hijo? Tenía 16 años, ya imagínate. Ah, está más grande. No, es más grande que yo. No, yo vivía en la cama. Tenía 16 años en la cama. Porque quedamos con esa sensación de inestabilidad, es decir, con mucho, mucho temor. Yo solo vivía, estábamos en este tiempo con la casa de mi suegro viviendo y no, lo pasamos mal. Lo pasamos mal, una casa grandota, antigua, vieja, casa antigua, vieja de adobe, de esas adobe, antiguas. Y se vino abajo de... Y se vino abajo, sí, sí, sí. Oye, el Vial Barreviena le ganaron 2-1 a Salvador y este fin de semana... Jugamos con la estación central. Acá en Collado. En Collado. 10.000 personas se esperan. Se esperan y ojalá lleguen 10.000 personas. Ojalá lleguen 10.000 personas. Pero, ¿ustedes son tus primeras armas de entrenador? Sí, sí, sí. Había estado una selección, había tenido la escuela de fútbol de Colo Coro, estuve un par de meses. Después tuve otro proyecto, estuve haciendo unos trabajos con unos colegios. Y ya después tomé una selección ANFA, que llegamos a una instancia mayor y a semifinal. Y después ya se demoró un poco que saliera esto de Fernández Vial. Lo que pasa es que cuando terminé el fútbol quise tomarme una pausa. Hacer unos proyectos personales. ¿Es difícil ese paso? ¿Sabes qué? No me costó tanto. No me costó tanto porque lo asumí. De hecho, cuando yo dije ya, bueno, tengo 30 años, voy a estudiar, tengo que hacer algo después de... Yo me proyectaba hasta los 35 años jugando. Me adelanté un año más por un problema, una lesión. Me operé la rodilla y me costó mucho volver. Me esperaban hasta la última hora poder fichar en algún club, pero decí, en vez de estar sufriendo, de estar sufriendo. Y a media más. A media, nunca me gustó estar a media. Entonces siempre estaba... Si podía, estaba al 100. Si no, mejor que entrar a otro. Así que no quise pasar por eso. Opté por empezar a estudiar a los 30 años. Mientras jugaba, los viajes a Santiago. Antes no estaba Linaf acá, como está hoy día en Concepción, que es mucho más fácil. Viajaba todos los días después de los partidos. Después de los partidos, hay que viajar allá y estar todo el día estudiando. Y hacer las primeras armas de entrenador con la responsabilidad. Bueno, todos los entrenadores tendrán su responsabilidad en su cargo, pero tener 7.000 personas en la cancha o 10.000 personas este fin de semana en una de esas, porque el viernes va en ascenso. Y capaz que... Entonces la responsabilidad es grande. O sea, no desmerece que otros colegas tuyos tengan un estadio más vacío, digamos. Pero tener 7.000 personas viajadas ahí, la presión... Bueno, cuando yo asumí la responsabilidad, bueno, se conversó siempre desde un principio. Cuando empezó el campeonato y Vial ya se daba por hecho que participaba, hablaron conmigo. Siempre estuve en la terna. Nos llegamos a acuerdos por diferentes situaciones. ¿Te dijeron a Climent? No, primero a Toledo. Ah, Toledo. A José Toledo, sí. Que jugué con él. Lamentablemente no tuvo una buena pasada por Fernando Vial. Después llegó Don Ramón Climent, un técnico con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Estuvo ganando un par de partidos. Perdieron un par de partidos seguidos. La presión por ahí no les jugó en contra. Y obviamente me llamaron ya cuando el club estaba en una posición, creo que estaba décimo. Y cuando me ofrecieron, la verdad que no lo dudé. No lo dudé porque me gustan los desafíos. Es un buen desafío. Sí, bonito. Mucha gente del fútbol me llamó. Y tienen la piel aurinera por todos lados. Así es. Mucha gente del fútbol me llamó que no se... Me dijo, pero ¿crees tú que es una buena decisión? Porque tomar un fierro caliente al final no van a responsabilizar a quienes formaron el plantel. Ni siquiera tienen la posibilidad de conformar el plantel. Es decir, ni siquiera puedes traer tus jugadores o lo que tú quieres. Pero dije que no, que no, que me gustaba el desafío. Acá hay que verlo. Si uno sirve, no sirve. La experiencia para mí por ahí juega un segundo plano. Yo creo que si uno está convencido y tiene la convicción de lo que uno quiere. Y tuve la suerte y la fortuna de poder nacer acá como jugador en Fernández Vial. También como persona. Y entonces creo que es más fácil cuando uno tuvo un pasado ya en el club. Y poder inculcarse a gente joven que es más fácil que le llegue. Ahí se entiende, a veces por ejemplo pasa con Castañeda o Murri en la U. Que uno podrá tener una observación respecto a su capacidad técnica, no sé cómo decirlo. Pero tienen la camiseta azul tan puesta o tan cercano a lo que significa el ADN. Que no es fácil encontrar eso. Son pocos los equipos que tienen esa búsqueda. Son pocos, claro. En algunos puede dar resultados, en otros no. Cierra en unión también tiene eso. Cierra en unión, claro. Él salió campeón, estuvo muchos años ahí. De hecho eso lo llevó a sonar. Lo llevó a sonar en su campaña en unión, lo llevó a sonar en la selección. Llegó a Colo-Colo. Claro. A cerrar las puertas del extranjero. Oye, y tú, Edgar, tenías una faceta súper linda de tu vida. Tu doble nacionalidad. Sí. Leno-Palestina. Y jugaste a la selección de Palestina. ¿No puedes encontrar algo de eso para que el público conozca eso? Porque es una experiencia... Uno busca ser seleccionado, en este caso en Chile, pero tú fuiste seleccionado de tu otro país, de tu otra cultura. Bueno, esto llegó el 2004, por ahí, 2004 fue, sí. 2003, 2004, cuando me llegó esta posibilidad de poder participar en la selección palestina. En la selección palestina. Por el tema bélico que hay allá, es decir, allá no hay una asociación de fútbol y la FIFA lo reconoce como Estado. No así el problema bélico que hay, pero la FIFA lo reconoce como Estado. Como un equipo que compite, que se arma, digamos, en el avión, como se decía antes. Así es, así es, porque nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, con jugadores que iban de Argentina, con jugadores que iban de Estados Unidos. Y nos encontrábamos en el aeropuerto y nos íbamos todos ahí en un búnker y nos quedábamos. De hecho, hacíamos la pretemporada o preparábamos el partido en Egipto, porque obviamente a Palestina no se podía entrar. No había estadio, estaba todo derrumbado. Claro, claro, en plena guerra. Nos concentramos ahí. Las primeras veces que fuimos, tuvimos 50, 60 días preparando el partido para el primer partido de la eliminatoria. Imagínate, 60 días. ¿Eso para el mundial del 2006? El 2006, para el mundial de Alemania. De Alemania. De Alemania, sí. Y estuvimos preparando ahí, fue un proyecto bonito. Es decir, mucha gente que obviamente que era palestino, pero estaban fuera. Está bonito, es bonito eso. Porque tenía que ir a la carga ahí por todo el problema que había, así que estuvimos ahí preparando. ¿Te faltó jugar en palestino? Sí, jugué. ¿Jugué en palestino? Porque tenía anotado el Vial, Nium Lens, Guachipato, Naval, Santiago Morne. Sí. ¿Y palestino? Naval y palestino, sí. Ya, faltó palestino. Antes de llegar a Naval, yo de Vial me fui a palestino. Ya. Palestino, Naval. Sí, también como sueño cumplido. ¿Has visto el palestino de Córdoba? ¿Te gusta el sueño de Córdoba? Y tu buena campaña, ¿no? No, y está siendo, es decir, un técnico que obviamente ha dejado marcado su filosofía de juego y ha gustado mucho. No solamente aquí en Chile, también en el fútbol argentino. La prensa argentina lo elogió bastante. Yo creo que por ahí un poquito más, quizás, de suerte el partido de vuelta que jugaron acá con San Lorenzo pudieron haber hecho, haber marcado una diferencia que lo hubiese mínimo haber llevado a los penales. Sí, podría haber sido. Pero jugó bien, no. Vamos a volver con el fútbol. Estamos conversando con Edgardo Abdala, el director técnico del Fernández Vial. Pero antes que ir a la pausa que tenemos que hacer, ayer tuvimos una invitada acá en el tequizo de tu casa, que era Jean Simon, o Simon, que era una cientista política de la Universidad de Concepción norteamericana, y ella se declaró como viuda del mercado central. Y yo sé que tú también sos viuda del mercado central porque Echay de Mero era el mercado, que tenemos el segundo invitado consecutivo que Echay de Mero era el mercado, que alguna vez se irá a reconstruir. Cuéntanos esa historia, porque tenía una vivencia gastronómica ahí, aprovechando de contar un poco tu relación con Concepción. Yo cuando llegué a Fernández Vial, llegué con 16 años acá. Era compañero de Arturo Sangüesa, de Carlos Contreras, Jorge Toledo, era un grupito, Guzmán. Sangüesa, todavía juega. Sí, sí, sí. En Cobrelo. Sí, en Cobrelo. Y teníamos un grupito, entonces éramos muchos juveniles que estábamos en el plantel, porque en ese tiempo Fernández Vial andaba malísimo económicamente, muy mal, muy mal, nos pagaban cada tres meses, cada cuatro meses, entonces de repente las poquitas lucitas que nos daban, cuando ganábamos su lucita, nos íbamos al mercado. Era todos los días, era 500 pesos era el almuerzo. 500 pesos por persona. Por persona. Y le tomabas un vaso de leche, así, con plátano, después de entrenamiento a las dos y media, estábamos todos sentados ahí, porque era un mesón nomás. Era un mesón como que está ahí, un mesón. Eso es vialino, aunque la leche en la selama también. Y cuatro, cinco, seis, ciento, y de repente estaba lleno porque pasaba mucha gente y paraba atrás nosotros, paraba en la barrera ahí con los vasos de leche y hacía una empanada, me acuerdo, a 100 pesos cada empanada. Me acuerdo que el señor que estaba ahí, que era dueño, después lo hicimos amigo, porque pasamos tres, cuatro años seguido, muy seguido, él era hincha, muy hincha de Wander. Y después cabe la duda... El vitoco, ¿no? No, el vitoco era de marisco. Ya. Entonces cuando ya teníamos más plata, cuando nos pagaban, ahí nosotros partíamos donde el vitoco y ahí nos comíamos un mariscal frío. Ahí era ya más lujo. Pero está buena la promoción, la leche con una empanada, 500 pesos. Sí, no, buenísimo. ¿Y ahí con eso podías salvarla? No, todo el día, el almuerzo que teníamos nosotros. Bien vialina en la puerta. Bien vialina, sí. Yo me cuento después cuando salíamos del mercado y hay que salir rapidito para la casa porque imagínate el dolor de tu mamá. Porque la empanada será con un tinto, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, la cara aquí. Ya, a esta hora, justamente en la noche, vamos a comer empanada con leche. 500 pesos en el mercado. Buena historia de Ricardo Abdala, que nos acompaña hoy día gentilmente. ¿De qué se dice? Parece que pasó, pasó por ahí. Pasó por ahí, parece también. Andai también ahí, ¿eh? Muchos estudiantes pasaban por ahí, muchos. El bitó con el mercado central. Edgardo Abdala, entrenador, director técnico del Fernández Vial, nuestro estelar invitado hoy día en Daquí se ve tu casa. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar en el... Tenemos partido de fútbol de Chile, así que vamos a hablar de fútbol un poco ahora con nuestro director técnico invitado. Gracias. Estamos de vuelta en Daquí se ve tu casa, la ciudad contada por sus protagonistas acá en TVU, en la comunidad del contenido. Hoy día conversando con Edgardo Abdala, el director técnico del Fernández Vial. Este es el Compute's Love Machine con el cual sacamos la cuenta después. A ver si nos resultan bien en las notas de la actualidad que vamos a poner con Edgardo, que nos va a ayudar a... Habremos de fútbol, lo primero que te quiero preguntar del fútbol, aprovechando el papelógrafo, nuestra gran sección creativa de este año, es alguna anécdota del Vial, un partido de esos que te jugaste a la violina. Yo me acuerdo del Vial ganando último minuto, un buen empate último minuto. Algún partido que recuerdes con cariño. Tengo dos partidos, un cuando jugamos con Ñulense, que después me lo voy a traer a Ñulense. ¿Vial y Ñulense? ¿Vial y Ñulense? Último partido. ¿Último partido de qué? De la temporada. De la temporada. La mayoría de nosotros teníamos un promedio de 23 años, ¿de acuerdo? Todos veníamos de juveniles, de cadete, porque el día ya estaba mal, cuatro meses, cinco meses. Echándole mano a la cantera con todos. A la cantera con todos, primera vez con Ñulense peleando el descenso, que está yo cobiado día domingo a las 12 del día. ¿A las 12 del día? ¿Te acordáis de qué año? Sí, fue el 97. ¿97? Me recuerdo que el técnico de nosotros, que era el profe Edgardo Avilé, ya recuerdo mucho, el perro Avilé. Que nos tuvo en cadete y después lo pasaron al plantel. Era Margenio el perro Avilé. ¡Oh, la mañó! Metí el cable, en ese porqué. Y terminó, imagínense que terminó rezando en el minuto 47 del segundo tiempo. Rezando, hincado, en la banca. Y el que ganaba se salvaba. Y ganamos 3-2. En el último minuto hicimos el gol. Marco Seguridad no hizo los dos goles Ñulense, me acuerdo. Y ganamos 1-0, nos empató. Iban ganando 2-1, nos empató. Y en el último minuto hicimos el gol. Y bajó Ñulense. Es decir, el que perdía, descendía. O sea, el llavial apareció con todo. No, no, no. Habían 6.000, 7.000 personas apoyándonos a nosotros. Ahí en ese tiempo llegaba la gente del mercado, la gente de la beca. Llegaba con bolsitas, como no nos pagan, llegaba con bolsitas. ¿Con leche, con empanada? No, no, con fruta. Con fruta, de regalo al plantel. Sí. Ah, qué bonito eso. Llegaba con bolsitas en el día jueves de entrenamiento. Llegaba con bolsitas a repartirnos a nosotros. Muy vialino eso. Muy vialino. Llegaba un camión, me acuerdo, un repartidor de yogur, Nestlé. También llegaba a dejarnos leche, yogur, después del entrenamiento. Qué buena historia, Carlos. Este es el vial, esta es la historia del vial acá en la crisis de tu casa. Mira, como están alegres aquí los fanáticos allá. Y lo otro, el otro partido fue con Arica. Vial Arica. Vial Arica. Vial Arica. Jugábamos un día, día sábado en la noche. Estaba en el Soncosa, me acuerdo, del narco rival. Empatábamos a dos y en el último minuto hicimos el gol del 3-2. Y me acuerdo que ese partido fue especial porque fue triste dentro de la gabería por haber ganado en el último minuto. Porque el papá de un compañero que era Pablo Rosales. Medio campista. Lo tuvieron que sacar 10 o 15 minutos antes. Porque el papá le había dado un infarto tan potente. De hecho, el papá falleció. Pero el papá estaba acá en Concepción. No, estaba viendo el partido. ¿En Arica? No, acá jugábamos acá. Acá en el territorio. Ah, pero acá es collado. Ya entendí en Arica. Y estaba viendo el partido. Y estaba tan intenso, tan intenso el partido intenso, que le dio un infarto en el partido. De hecho, lo sacaron 10 minutos antes para que se fuera al hospital porque, bueno, el papá falleció. Y después, obviamente, no fuimos ni vestidos, no nos vestimos, no fuimos derecho al... En el archirrival, ¿tú sentiste eso del archirrival del deporte de Concepción? Sí. Porque en el archirrival, el Condorito Toledo, se murió también en el estadio. Ah, ya. Porque era el jefe de la barra del Concepción en los años 80. Era un gordo, grande el jefe de la barra del Concepción. Murió también Concepción Ñublense, mira. Y también estaba ahí haciendo su pega en la barra del Concepción. Y también se murió ahí mismo en el estadio. La emoción. Increíble la pasión que voy a llegar a sentir mucha... Aquí decís tú, el 3-2-3-2, vía la garica, también segunda visión. De alguna manera, la lógica del gol vialino de última hora, de eso, de vamos todos por arriba nomás. Va a ser el primer partido que llegué a Cayo, con Colina. Llegué el día jueves, hicimos una práctica de fútbol, el día viernes entrenamos y el día sábado jugamos. Y ganamos en el minuto, faltando dos minutos, dos-uno ganamos a la garica. Es un partido que no jugamos a nada. Pero había que ganarlo, había que partir ganando. Y ese partido ganando, inculcamos ahí. Había que recuperar eso, así que... El entrenador de Fernández Vial se la juega por Chile contra Colombia. Vamos a un diagnóstico de primer barómetro de la actualidad. Chile-Colombia, ¿cómo jugaría Chile? ¿Cómo debería jugar Chile, piensas tú, contra Colombia? ¿Tenía alguna idea así de la terapia? Yo creo que es darle prioridad a la tenencia del balón. ¿A la tenencia del balón? Sí, yo creo que es que... Chile-Colombia. ...dejar muy bien el balón. A peco este partido, sí. Sí, imagínate, van a jugar a las 5 allá, mucha calor. Decían que hoy día en la mañana 37 grados, entrenando... ¿Te tocó jugar alguna vez así con esa inclemencia? Ah, sí, sí, en Egipto. ¿En Egipto? Sí, jugamos en Irán, a las 2 de la tarde... ¿Qué crees? ¿Cuál es el Irán que andaba así a las balas? A las 2 de la tarde jugamos. A las 2 de la tarde jugamos, imagínate, eran 10 minutos y estábamos bañados. ¿Le no es cierto? Bañados, bañados estábamos. Los zapatos sonaban... Sonaban así de mojado. Sí, todo mojado, sí. Tú decís tenencia del balón frente a Colombia, la única forma. Tenencia del balón y obviamente... No hay mucha polémica con la alineación de Chile, porque la alineación de Chile ya sabemos que no. Sí, creo, me acabo de enterar recién que Sánchez parece que no llega a una distensión en el... Ah, sí. ...el autor, así que es muy probable que no viaje, de hecho no va a viajar. Mira, la Ana, espera, está confirmando la... Se le llegó el correo a ella y me avisó a mí. Oye, qué feroz. Vamos al parómetro de la actualidad con Edgardo Abdala, entrenador de Fernández Vial. Vamos al parómetro de la actualidad con el papelógrafo, la tecnología que ha llegado a este canal. Cambiámoslo de lado. Oye, yo para acá. Vamos a ver el parómetro de la actualidad, qué nota le pone a las noticias más importantes de la actualidad. El movimiento no a la AFP. ¿Qué dice Edgardo Abdala? Póngale nota. De uno a siete. Menos diez. Menos diez me quedé corto. Póngale nota. Un uno. Un uno, ya. ¿Y el suplomón dónde lo... Acá está. Ahí está, póngale uno. Un uno. Ya, ¿qué dice la profesora de caligrafía de Edgardo Abdala? Vamos a la segunda eliminatoria, ya lo dijimos. Eliminatoria para el Mundial de Rusia. Llegamos o no llegamos. ¿Qué nota le ponemos al comportamiento de Chile en la eliminatoria hasta el momento? Sí, un seis. ¿Un seis? Sí, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Ahora que nosotros con Bolivia nos ayudaron con los votos, tenemos aquí el Estadio Esterroa. ¿Qué le parece el Estadio Esterroa donde juega Fernández Vial de local? Donde tuvo 7.000 personas y se esperan 10.000 para este sábado. ¿A qué hora el partido? A las 8. A las 8 de la tarde, 20 horas. Ya. ¿Notas para el Estadio Esterroa? Un siete, está precioso. Está precioso. Camarines, todo impecable. No, está extraordinario. Yo... ¿Tú que jugaste en el anterior? No, alcancé a jugar ahí, imagínate. Pero uno siente una envía sana ver a los muchachos que uno dirige hoy día. Que están jugando ahí. De más que sí. La Teletón, se nos viene encima la Teletón. ¿Qué nota le podríamos colocar a la Teletón? El show de televisión, la campaña solidaria que se viene en Chile de encima. ¿Qué nota le podríamos colocar a la Teletón? La obra solidaria que hacen es extraordinaria. Es lamentable que se haga solamente una vez al año. Y esto debería estar más veces. ¿Hubo el año pasado Teletón? ¿O sí? ¿Hubo el año pasado? Sí, sí, sí. Ya. Me informan por interno que hubo. El comercio pascuero. ¿Qué pasa con el comercio pascuero en el centro? No sé si en Monteáguila, pero acá en Concepción por lo menos ya se está viendo aquí. ¿Qué nota le pone al comercio pascuero que empieza en estos días ya? Hay que ver más, manejar mejor el tema de la delincuencia. Siempre pasa lo mismo. Por más creo que se maneje, siempre estamos con los lanzazos y aparece de todo. Así que yo creo que hay que poner más ojito ahí. ¿Preocupado de la delincuencia? Sí, creo que muele un 5. Un 5 el comercio pascuero. Vamos sacando el promedio. El computer, los machines. Edgardo Dallant, entrenador, director técnico de Fernández Vial. ¿Quién nos estelariza el programa de hoy día? Ande, aquí se ve tu casa. Vamos a ponerle una nota en nuestro... A ver, ¿qué me dice el computer, los machines? ¿Perdón? 5-2. Vamos a verificar. Está aprobado con un 5-2. Señores y señores, aprobado. Edgardo, gracias por tu sentido de humor y compartir con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Ande, aquí se ve tu casa. Y volvemos de inmediato con Edgardo Abdala, director técnico del Fernández Vial. Y vamos a conversar un rato más de... Algo más de la zona de Monte Águila y de Concepción. Porque este hombre viaja todos los días a hacer su pega acá. Pero igual es cerca. Sí, está cerca. Gracias, Edgardo. Una pausa y volvemos, muchachos. ¿Quién nos presenta a Chao, jefe de por vida? ¿Quién te premia con sueldo para toda la vida? ¡Jao, jefe! ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida! Estamos de vuelta. Desde aquí se ve tu casa con Edgardo Abdala, entrenador de Fernández Vial. Que me está contando una neuda re buena porque estamos pensando dónde va a ir el partido el jueves. Ya sabemos dónde va a ir el partido el jueves. Porque el jueves tiene una movida. ¿Cómo es la movida el jueves? Bueno, tenemos un grupo nosotros de amigos con el Chiqui. Chiqui y Chavarría. Chiqui y Chavarría, sí. Somos bien conocidos. Sabatitos con sangre. Sí, ya nos juntábamos, todavía jugamos en equipo senior allá. ¿Juegan todavía en equipo senior? Sí, sí. En Monte Águila. Hoy día yo dirijo una selección con un amigo, dirigimos una selección de los super senior. Mayor de 45. Mayor de 45. Y juega el Chiqui. Juega el Chiqui con el hermano. En Guaduaca, tengo dos seleccionados listos para el super senior. En la asociación de Jumbel. Ya. Y estamos participando, pasamos una, estamos jugando con Los Ángeles, estamos ya en octavo de final, en cuarto de final. Así que... Para esas competencias, porque el fútbol amateur se mantiene viva la herencia del fútbol. Así que ahí estamos y nos juntamos a entrenar los días miércoles y como digo, y con el Chiqui tenemos un grupo de amigos que se llama Los Búfalos Mojados. Los Búfalos Mojados, como los pica piedra. Así es, hace 10 años, que ahí hay jugadores de fútbol, amantes del fútbol, amantes de los caballos, que el Chiqui tiene caballos, amantes de las carreras de la hípica, así que ahí tienen un grupo que somos como 15, 15, 15, 16, el grupito. Ya. Y nos falta todos los jueves, tiene que ser... Todos los jueves. Se hace un curanto, se hace un cordero al palo, se hace un chancho al palo, no, así, es así. Ya sabemos, ya, espérate, espérate, para que se entendí bien. Todos los jueves. Todos los jueves, sagrado. 15, sagrado, sagrado. Con 15 amigos se juntan a hacer, ya sea, el comitrajo de la sala, la cuestión. Así es. No te puedo, quiere decir. A qué hora hay que llegar ahí. A las 7 de la tarde, va adelante, están invitados, así que no. Uy, sí pasaron. Pero qué disciplina, Más Bárbara. 10 años. Sí. No, extraordinario. No, bien. Qué buena. Incluso después del terremoto, que fue un día ayer, la semana siguiente, estábamos ahí reunidos, compartiendo y conversando lo que había pasado cada uno. Eso sí que es disciplina. Sí. ¿Qué viene para el vialito este año, cerrando ya nuestra conversación? Edgardo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu tacto, tu sensación térmica? Porque, por un lado, evidentemente el vial va mejorando y hay público que lo va a ver y hay toda una expectativa. Tal vez no se sube este año, sube el otro, no tengo ni idea. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus ganas? Bueno, yo cuando llegué acá, llegué con una condición, me dijeron. Acá nosotros te traemos porque queremos que el vial suba. Al tiro. Y a nadie vuelve. Fue así, yo asumo esa responsabilidad y la asumí en el momento que dije, ok, yo vengo acá y voy a subir con bien. Hasta el momento hemos tratado, no quiero tampoco sonar como soberbio, pero yo tomé el desafío. Pero si no lo logro, para mí sería un fracaso. No cumplí el objetivo por el cual llegué. Se le traspasó esa responsabilidad también a los jugadores y también creo que ellos lo han asumido de buena forma. Más que una presión, creo que fue una responsabilidad que ellos asumieron. Hay muy buenos jugadores. Esta campaña que se ha hecho y que se ha logrado mejorar bastante y estamos hoy día tan expectantes a tres puntos del puntero, a un punto de la zona de ascenso. Creo que ha sido en gran parte porque ellos han tenido la disposición de poder sacar esta situación. ¿Ellos quién? Los jugadores. Los jugadores, sí. Así que creo yo que vamos por buen camino. Quedan seis finales. Espérate, estos son seis finales que dices tú y ahí se acaba. No hay liguilla, ni cuestiones, ni playoff, nada. ¿Y hay que entrar en los dos primeros? Donde tenemos chances y obviamente la gente también lo dice así y el hincha está muy entusiasmado porque nosotros ya tuvimos nuestro partido libre. Tenemos tres partidos locales y tres partidos de visita que nos quedan. Ya jugamos nuestro partido libre y ya quedamos libres. Los equipos que están arriba como Buin, Osorno y Recoleta, que hoy día está Recoleta con 47 puntos. Osorno está con 46 y nosotros con 44. Y Buin está con 43. Buin ahora queda libre. Si nosotros ganamos, y esperemos que sea así, nos arrancamos cuatro puntos y nos despegamos ya de ellos. Osorno tiene que quedar libre y tiene que jugar con Recoleta. Recoleta tiene que quedar libre y tiene que jugar con Buin y con Osorno. Entre ellos mismos. Entre ellos. Entonces tenemos nosotros una chance que obviamente servirá si es que nosotros ganamos nuestros partidos que nos corresponden. Entonces depende de nosotros. Hoy, ¿cómo va a estar ese estadio? Con esta expectativa, con esta historia, ¿cómo va a estar el estadio el sábado? Y los partidos sucesivos que son con lo que dices tú, seis finales, que son tres de local. Ahora nos quedan de local, visita, local, visita y local. Terminé en local. Sí. Ah, buena. Oye, Edgardo, gracias por haber venido a nuestro programa, haber compartido tu experiencia, tus sueños. Eres un entrenador joven que todavía está partiendo de que entre tríos. Puede tener un desafío en un club súper bonito y súper significativo para nosotros, para la comunidad del contenido, lo que significa el Fernández Vial. Siempre lo andamos persiguiendo y sabemos de él permanentemente de sus actualizaciones. Voy a hacer el test de Proust, que son preguntas cortas y respuestas cortas, con eso terminamos. Mira, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor posesión, tu mayor tesoro? Mi familia. La familia, muy bien. Líder espiritual, ¿tienes algún líder espiritual? Eso, Dios. ¿Dónde te gustaría, cómo te gustaría morir? Para matarte al tiro. ¿Cómo, de qué manera? Sin dolor. Sin dolor. Sin dolor. ¿Qué es lo que se llama sin dolor? Hay un lugar. ¿Los amigos sin dolor? Sí, amigos sin dolor. ¿Los hermanos sin dolor? Sí, sin dolor, que sea... ¿Ese era el bruto del Cur con Pablo Zamora? Sí, Paco. ¿Cuál es el animal que más te gusta? El caballo. El caballo, ya. ¿Tenís caballo ahí o no? Mi papá, mi papá con un rodeo. Mi papá es corralero. Ah, ya, ya, perfecto. La zona corralera. Sí, sí. ¿Qué superhéroe te gustaría hacer? Superman. ¿Para volar y ya? Sí, todo de arriba. ¿Y la música que te gusta escuchar? ¿Qué se escucha en el camarín del Vial? Cuéntanos la película. ¿O la dices tú o la jugadora? La que escuchaba yo era un vallenato. Ya, esa era la tuya. 15 años atrás yo escuchaba vallenato y sigo escuchando vallenato. Yo hoy día ya es más actualizado, hoy día aventura, pero antes era Los Diablitos, era Los Palmeras, música que vivía. ¿Yo ni aventura dijiste? No, no, no. Hoy día aventura. Se escucha más aventura. Pero acá hoy día no, hoy día es todo reggaetón. Todo regalón. Sí, no. ¿Y el camarín manda al jugador ahí? Manda al jugador, manda al jugador. Está bueno. El camarín es de yo. La mayor extravagancia de Ricardo Abadala. Cuando me puse, cuando me hice viso. ¿Viso? Viso y pelo largo. No, imagínate cuando llegué a la casa. Espérate, los visos son estas cuestiones. Imagínate cuando llegué a la casa, mi papá, corralero, de campo. Se cogeó. Claro, era un ataque. El viso ese como que queda rubio, ¿no? Ese, ese, ese. ¿Así? Sí, imagínate. Y se ríe. No, está bien. Por ahí andaron con una foto que sí, tenía viso. No, pero es que, ¿sabés lo que me da ríos? Es el contraste, pues, de la, por ejemplo, tu papá. Sí. De la cultura familiar. Mi papá, de hecho, mi papá me decía, el día que te pillé con un aro te corto la teja, me decía. Imagínate, no me pude poner nunca. Me hice tatuaje, me hice un tatuaje. Así como escondido, claro. A los 32 años me hice un tatuaje. Porque en mi casa, mi papá, no me dejaron. El futbolista tiene una cultura. Sí. De alguna manera se repiten algunas cosas, cambian las modas. Y hay gente que ni mi hijo hoy día tiene 16 años y tiene 7 tatuajes. El plato de comida preferido. Eso digo todo. Con los amigos ahí. El asado. El asado. El asado parado lado de la parrilla o el asado con plato sentido. No, no, no. Ahí al lado de la parrilla. Ahí al lado de la parrilla con la calle. Pipoteando, conversando. La palabra que más te gusta. Lealtad. Buena palabra, lealtad. Muy buena palabra. Y el garabato preferido es Edgardo Gala. El que le decía a los jugadores. El principal garabato. ¿Lo puedo decir acá? Sí, sí, por favor. Lo esperamos con ansias. La concha. El aplauso para Edgardo Abdala, director técnico de Fernández Vial, que nos ha acompañado hoy día en X en tu casa. Los fanáticos de Vial aparecen por todos lados. Ven acá para dejarnos autotógrafos. Déjanos acá en el papelógrafo, donde hicimos, donde recordamos dos grandes partidos de Vial. Esos partidos que se ganan en la última hora, uno contra Ñumilense y otro contra Rica. El autógrafo del director técnico del Vial. ¿Cómo le hicieron? Entrenadores, directores técnicos, jefes espirituales, una mezcla de todo. Profe, el profe. Ahí está, esa es. Buena. Ya, extraordinario. No entendí ni jota. Ah, pero hay una. Leonardo habla de los turcos ahí. Ya, la profesora de... De canigrafía. De canigrafía. De canigrafía. Sec�rafía. De canigrafía. De canigrafía. Gracias por ver el video.